Los espectáculos se desarrollaron a partir de las primeras horas de este día jueves en Oro Verde con una concurrencia de unas 3.000 personas. Suspendido el evento, 4 de la mañana aproximadamente, cuando cayeron las precipitaciones, lo que obligó a suspender el espectáculo por razones de seguridad, produciéndose la desconcentración normal sin mayores novedades. Lo mismo ocurrió en la zona del plumazo, donde hubo una cantidad importante de espectadores, cercana a los 7.500, 8.000 personas aproximadamente, en donde 4 y 20, 4 y media también, por las inclemencias del tiempo, los organizadores decidieron suspender el evento, también por cuestiones de seguridad. Y bueno, se produjo ahí la desconcentración, donde el personal policial tuvo que improvisar el operativo, dado que se coordinó la salida del público en forma peatonal, como así también la de los vehículos y de los padres que venían a buscar a los jóvenes que salían anticipadamente del lugar. Luego San Benito, también en el complejo que está ubicado ahí, en la zona de ruta 18, hubo una concurrencia de unas 1.700, 1.800 personas, en donde también, esto un poquito más tarde, 5.30 aproximadamente, comenzó la desconcentración, ya que se trataba de un lugar cerrado. En cuanto a hechos policiales, en la zona del plumazo, el único lugar donde se registraron en el interior del predio, dos personas que fueron identificadas por personal policial, con celulares que habían sido sustraídos, no tenemos los damnificados, estas personas fueron identificadas, e iniciadas las causas correspondientes ante las personas. También tuvimos un hecho en proximidad del plumazo, pero fuera del predio, una femenina que denunció un teléfono iPhone que le había sustruido un masculino. Personal de Comisario Octava, rápidamente, y mediante la localización del equipo, logró dar con la ubicación, como así también, con el autor de este hecho, el cual comunicaba a la Fiscalía la situación, dispuso el traslado a la alcaldía, y la devolución de los elementos sustraídos a la femenina por parte del personal policial. ¿La desconcentración fue rápida, comisario? Sí, efectivamente, ahí teniendo en cuenta que ya se había anunciado por parte de esta jefatura que se trabajó con personal policial apostado en todo a Ambrosetti, entre lo que es el acceso al túnel y calle Rondó y calle Ayacucho, entre Ambrosetti y Echeverría, más la ubicación que se le fue dando a los vehículos por parte de un grupo de seis personas que fueron puestos por parte de los organizadores a exigencia de esta jefatura. Eso permitió rápidamente la desconcentración rápida tanto por Ambrosetti hacia el este y Ambrosetti hacia el oeste, como así también de todos aquellos vehículos que venían a buscar a sus hijos, producto de la inclemencia. Así que esa organización que dispuso personal policial y dirección prevención vial sobre lo que es la ruta de acceso al túnel, permitió una rápida desconcentración, tanto de quienes lo hacían en forma peatonal, como quienes lo hacían en sus vehículos particulares, más los micros de transporte urbano que también llegaban al lugar para cargar el pasaje que habían llevado a primera hora de la noche.